No vale, no vale, Venezuela Car Audio No vale, no vale, no vale En tu casa, y cuando tengas nivel me buscas Para darte cátedra de buco DJ Wii, no te equivoques El de punto fijo Vean amigos, este es el equipo Con el que cuenta, este es Carabajo Es un 2003 Con dos subwoofers De 8 pulgadas De la marca Massive Son de 300 watts 300 watts RMS Aquí está un amplificador Massive Su capacitor Su epicenter audio control Y ese amplificador Magnum Es el que se encarga de alimentar el par de subwoofers Me dice el propietario que en la caja acústica Se la hizo una persona de Tierra Blanca, Veracruz Y aquí en las puertas Me instalaron solamente Un par de medios concert De 6.5 pulgadas Con sus balas O tweeters De la marca Massive Aquí está la unidad principal Que es una Alpine Modelo CDE 147BT Y ahora sí Los invitamos a que Lo escuchen La verdad Tiene un excelente desempeño Esos bajitos Se hacen sentir Súper bien Mucha presencia del bajo Una muestra de que Menos es más En car audio Solamente un par de medios Dos tweeters Un par de subwoofers De 8 pulgadas Massive Y se escucha Impresionante El sistema de car audio De este Volkswagen Del año 2003 Y así ¿Quieres algo más chingón? Yo soy el único en Dominicana Con todos los contactos Yo controlo Toma anito Como que un lacto Todos los bloques En Paraguay El picante Calentón Matón Poco El batón Te quito Con darle un botón Ratón Sete de la vía Traicionate por dinero Yo te presenté La conita Volví tu cuero Tú no estás mirando Que los vueltos Los votamos La leche La abundamos La baleta La baleta La baleta Que llegó la avioneta Andamos ruletas Es una camioneta, recogimos la vaina y me llegó la avioneta Coronao, 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 coronao Coronao, 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 se lo meto por del lado Yeah, she fuckin' for the clout, bustin' up, and I'm out, 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 out Fiddy hoes down south, now don't eat out Malibu beach house Don't see no pussy, she bad as pussy I love me and gofie, that's why I'm in the countryside In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth Bustin' up one time, and I'm out, 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 out Es el año 2003 De los últimos que se fabricaron Me dice el propietario Que tiene invertidos actualmente Alrededor de 280 mil pesos En este escarabajo Y vamos a ver en que lo ha invertido Por ejemplo vean Sus rines de Porsche Se ven espectaculares De hecho este es el primer evento El que lo saca Se llevó varios meses en la personalización Es el primer evento El que lo está sacando Vean sus asientos Re caro El detalle allá Su volante Los medidores de Porsche También enfrente del volante Ahí la consola Su estéreo que es de la marca Alpine Vean el trabajo realizado En las tapas de las puertas Está precioso Super bien detallado Cuenta con su rack top Vean el color No tiene ni una Ni una patinada de mosca De hecho Como les comentaba Él pensaba Destaparlo en algún evento Más grande Pero por esto De la contingencia No se pudo mover a otros lados Y ahorita ya Se decidió a sacarlo Y disfrutarlo En estos car shows Vean Está hermoso Está su roll bar En la parte trasera ¿Qué les parece Lo detallado De este escarabajo 2003 Que es integrante Del club Grady De aquí Del puerto De Veracruz De Duracruz